Mensajes que circulan por WhatsApp, que hacen referencia a una necesidad que están pasando los residentes en el hogar de ancianos del fin Quesada en Lourdes de Pérez Celedón, fue desmentido este mismo viernes por las encargadas del hogar, quienes lamentaron este tipo de mensajes. Anda circulando una información en medios, en WhatsApp, que el hogar está pasando una crisis en cuanto a alimentación, productos básicos, que no tienen alimentos, que no tienen leche, que no tienen cobijas, están muriendo de frío. Eso es totalmente falso. Pedimos a la gente que no crean esas situaciones. En este hogar dejaron claro que ellos tienen medios oficiales para informar sobre situaciones de este tipo en caso de presentarse y lamentan que se caiga en este tipo de mensajes falsos, que preocupan en especial a los familiares de los adultos mayores. Si el hogar en algún momento necesitara de la ayuda, saldríamos a los medios oficiales y personas autorizadas del hogar de ancianos a solicitar ayuda. El hogar de ancianos del fin Quesada sigue con su operación normal.